porque son 71 personas que están gozando ahora con una buena visión. Usted habla de las operaciones como si fuese algo simple, y yo desde ya no le digo, ay, da susto, da susto tocar los ojos, da susto pensar en los ojos, si nos cuestan los lentes, imagínese el resto, que te toquen el ojo, dices, ay Dios, si se les va la mano, no se les va la mano, qué susto, ¿eh? ¿Sabe qué? Cada vez que tengo al frente del paciente, estoy con el microscopio, y es como si estuviera operando la primera vez. Tengo temor, tengo miedo, estoy pidiendo a nuestro Creador que me ilumine, me dé fortaleza, y ante todo nos bendiga, pues con el paciente, que recobre esa expectativa de visión que tiene. Son miles de cirugías que hemos hecho, pero cada cirugía siempre es nueva, siempre el temor está ahí, solo que gracias a los nuevos adelantos, las nuevas tecnologías, lo podemos hacer más rápido, con pequeñas incisiones, y encontrar menos complicaciones, pero siempre estamos ahí temorosos, no hay duda. El ojo es un ojo, el ser humano es un ser humano, y el ser humano tiene dos ojitos, y cada ojito es importante. Claro que sí, y ver es todo. Es verdad, encontramos personas que están sumidas en la oscuridad, viendo bultos, y al día siguiente los estamos viendo, que casi leen toda la cartilla que tiene el oftalmólogo, están reconociendo a la gente que les está acompañando. Son momentos de mucha sensibilidad, mucho afecto, mucho sentimiento. ¿Y lo que será despertar? A ver, no sé si es despertar, pero descubrir el color, descubrir las formas. Bendito Dios, porque tenemos ojos y podemos ver. Sí, es verdad, es verdad, es que es una cirugía que siempre la han considerado milagrosa. Entonces, la catarata es algo natural, todo ser humano, la envejecer va a tener catarata, y después de estar gozando de una buena visión, de repente están pues ahí sin poder caminar, y después de una cirugía están caminando, están integrándose en la vida, qué bendición. En nuestro país tenemos la catarata desde los 54 años de edad. Alguna vez hemos encontrado en nuestros viajes personas de 40 años. ¿Con catarata? Ciegas por catarata, los dos ojitos. Dios. Entonces, imagínense operar a una persona de 40 años, que está postrada en un lugar, está siendo considerada una carga, y de repente empieza a ver, y empieza a trabajar, y se vuelve autosustenible, autosustentable, y empieza en su vida a sonreír. Entonces, eso nos refuerza nuestros sentimientos de seguir haciendo esta labor profesional de la mejor manera. Bueno, ustedes llevan ya trabajando 42 años, doctor. Cierto, hemos cumplido este 9 de agosto. 42 años, ya somos mayorcitos. Sí, pero son 42 años de una vida muy divertida, sufrida, de mucho servicio, y teníamos grandes personajes que han surgido, y han ejercitado esta labor profesional en este hospital de ojos del Instituto Nacional de Ophthalmología. Entonces, usted sabe que la ophthalmología tiene una antigüedad de casi 200 años en Bolivia. No, no lo sabía. Nosotros somos una continuación de esa historia. Francisco Pasamán era uno de los casi segundos que llegaron a Bolivia, en la época de 1825, formó la escuela de medicina, pero él era uno de los primeros ophthalmólogos que vino. No se llamaban ophthalmólogos, se decían oculistas, pero después vinieron otros que inclusive intentaron hacer trasplante de córnea, como Gerardo Baca Guzmán Moyán, y después vinieron los ophthalmólogos otorrinos, otorrinos, ophthalmólogos, y después con el doctor Pescador apareció la raza de los ophthalmólogos. Entonces, con él... Y con la subespecialidad dirigida a la ophthalmología. Entonces, con el doctor Pescador se inauguró este Instituto Nacional de Ophthalmología hace 42 años. En esa época tenían algunos profesionales que llegaron de Chile, llegaron de México, y juntos se propusieron hacer la escuela boliviana. Lo lograron. Hicieron una gran infraestructura, una gran labor, y eso fue la continuación del dispensario de Ojos Mansei, y después del Hospital de Ojos Seid, y después del Instituto Nacional de Ophthalmología. Ahora, en el instituto, doctor, desde mediciones hasta intervenciones, ¿todo lo del ojo? Bueno, en estos últimos años hemos consolidado lo que significa la departamentalización. Hemos creado siete departamentos de subespecialidad. Tenemos un grupo de choque, este grupo de proyección a la comunidad que estuvimos hablando. Entonces... El que viaja, el que atiende en provincia. Sí. Pero el instituto, básicamente, su fortaleza ahora es la subespecialidad. Tenemos el departamento de glaucoma, de retina, de oftalmopediatría, de uveitis, de cirugía complicada, de catarata, y baja visión. Son siete departamentos que están de córnea para hacer los trasplantes de córnea. Entonces, nuestro trabajo ya ha cambiado. Tengo gente que solo hace ciertas particularidades y, lógicamente, tiene un resultado como debe ser, bueno. Gente que solo se está dedicando a esto. Entonces, eso también yo creo que está muy bien. Y es bueno que nuestra población lo sepa, ¿no? Hemos terminado este ciclo de departamentalización precisamente en este aniversario. Ah, qué lindo. Y desde el próximo año creo que vamos a empezar a recibir gente para subespecializar en estas áreas. O sea, que aquí en Bolivia vamos a empezar a subespecializar a nuestra gente. Y no va a haber necesidad de que viajen al exterior para lograr un nivel de capacitación mejor. Lo vamos a hacer aquí en La Paz, Bolivia. Y eso también es muy bueno para nuestra gente, ¿no? Y para nuestra población y para nuestros profesionales encontrar esta facilidad de poder hacer en realidad sus sueños aquí mismo en Bolivia. Qué lindo. ¿El instituto atiende a gente de todo el país? Me ha hablado de una incursión en Tarija. Estoy expectante. Sí, nos invitan de cualquier ciudad, población, entonces hacemos planes para llegar allá y hacemos esta atención. Somos un instituto nacional. Lógicamente no se dependen en las administraciones aquí de la gobernación. La Paz. La Paz, pero atendemos el departamento y hacemos estas incursiones en el interior de nuestro país. Somos el único el centro formador de su especialidad, el mejor centro de formación de especialidad que tiene Bolivia está aquí. Tenemos 14 profesionales formándose en esta especialidad. Doctor, usted me ha dado siete áreas. Glaucoma, retina, retina, cornea, cornea, oculoplastia, oculoplastia, ¿qué significa eso? Tumores y alteraciones a nivel del párpado, constricción de la vía lacrimal, tenemos baja visión, veitis y trauma. Hay esas siete especialidades. Si no estás viendo bien, ¿por qué no te das una vuelta por el instituto? Pregunta, pregunta, si hay que llegar a cirugías, hay que animarse, hay que dar el paso. Hay manos expertas que están al mando del doctor Moya, manos que están siendo entrenadas todos los días, manos que están respaldadas por una filosofía que es la que ha impartido el Instituto Nacional de Ophthalmología en todos estos años. Hacer bien sin mirar a quién. Doctor, qué lindo tenerlo aquí, lo felicito. Quisiéramos tener una plaqueta para entregarle, quisiéramos tener algo, pero, ¿sabe? Le entregamos nuestro reconocimiento. Muchas gracias a nombre de tanta, tanta gente a la que ustedes ayudan. Muchas gracias. Me has dejado sin palabras. Lo que me acabas de decir es muy lindo. Tú eres una persona que analiza esta realidad, conoce esta realidad nacional y escucharte decir eso nos llena de mucha satisfacción. Mi doctor, muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. 11 con 31.